A ver, el presidente López Obrador reveló un secreto de casi cinco años de Ciro Gómez Leiva y de Joaquín López Dóriga. Vamos a abordar este tema, agradezco que compartan, que le den manita arriba, que se suscriban a este canal, amigos, amigas. Y pues bueno, el presidente López Obrador reveló un secreto de hace más de cinco años de los periodistas Ciro Gómez Leiva y de Joaquín López Dóriga. Por lo que tomó el ejemplo del caso de Joaquín López Dóriga y de Ciro Gómez Leiva, de quienes dijo que le debían al SAT, pero pagaron sin ningún problema. Esto en referencia a lo que está pasando con el evasor de impuestos Salinas Pliego. ¿Por qué? Porque Salinas Pliego debe más de 63 mil millones de pesos al sistema de administración tributaria, no lo quiere pagar y está bien finalmente lo que dice el presidente. No es una rencía personal, no es una confrontación directa. Usted debe impuestos, tiene que pagarlos. Y este es el caso de los periodistas que el presidente López Obrador ha medido bien los tiempos. A ver, el presidente es un genio en la medición de tiempos. Él ha medido muy bien los tiempos y sabe perfectamente que ellos han evadido impuestos y que los pudo exhibir desde hace tiempo, pero no lo hace porque sabía que este era el momento adecuado. No querían pagar los impuestos. A ver, estaban acostumbrados a robar a manos llenas, a tal grado que Joaquín López Doria tiene un yate de 400 millones de pesos. Saludos para mi amigo, yo soy el aventurero. Bendiciones, amigo. Entonces, tenía un yate de 400 millones de pesos y no podían pagar impuestos. Se le otorgó sumas millonarias en el sexenio de Peña. Imagínense, este es SDP Noticias, este portal. Peña Nieto le pagaba 600 millones a López Dóriga para que en su portal pusiera publicidad del gobierno de Peña Nieto. Eso se hacía. Hoy ya no sucede eso. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Bueno, sencillo. Ya no se otorga el chayote, la dádiva a estas plumas que se creían la última soda en el desierto. Ya no sucede eso, gracias al gobierno del presidente López Obrador. Y no sucede por una sencilla razón. Se terminaron los privilegios, se termina el chayote y hoy están viviendo momentos críticos. El presidente no tenía la intención de exhibirlos. Sin embargo, es menester que quede de manifiesto que todos pagan impuestos. Porque luego, por ejemplo, este señor Salinas Pliego se siente perseguido político. Le dice, no lo eres, no eres perseguido político. Sin embargo, sí eres un evasor de impuestos. ¿Cómo es posible que los millonetas como Lodo, que no es un periodista, es un mercenario de la información, que Dóriga, que Ciro paguen impuestos y tú no quieras pagarlos? Entonces es berrinche tuyo. El presidente López Obrador le insistió, le bajó los impuestos, le dijo, bueno, de los 24 mil que debes, te voy a bajar a 8 mil millones. Págalos. ¿Por qué entiendo que no fue mi gobierno? ¿Por qué entiendo que no fue en este sexenio que tú querías pagar impuestos, eres buena persona, eres buen empresario, paga 8 mil millones? No quiso. Ah, dice, es un abuso y señaló este señor, Salinas Pliego, que era un abuso y que lo estaban extorsionando. Dice el presidente, presenta las pruebas de lo que dices, de otra manera, pues estás quedando en ridículo. Y aquí vemos claramente cómo gana terreno la narrativa del presidente. No todo el que tiene dinero es malvado. Y hoy le agradecieron al presidente, dice, Joaquín y Ciro, dice el presidente, me agradecieron. ¿Por qué no me exhibiste? ¿Por qué fuiste honesto? ¿Por qué no me cobraste de más? Porque ellos saben, en el fondo, todo lo que robaron, todo lo que robaron del pueblo de México, todo lo que mintieron. Entonces, sale Ciro Gómez Leiva y dice, yo no fui, señor presidente. Puedes mentir, puedes decir lo que quieras, pero, pues el sistema de administración tributaria ahí tiene bien claro cuánto es lo que debías. Entonces, si tú dices que no, el servicio de administración tributaria ya lo sabe. Dice, dice Ciro, no, pues yo no fui, yo no fui. Así fue lo que dijo este señor. De que dos periodistas, los voy a mencionar, le debían al fisco, porque sus contadores habían hecho mal las cuentas. Eso ya va para cinco años. Es la primera vez que lo digo. Creo que uno era Ciro Gómez Leiva, y otro Joaquín López Doria. Puede ser que me equivoque yo en alguno, pero también era otra persona famosa de los medios. Y les dije, con toda discreción, vayan a verlo y díganles de que sus contadores les hicieron mal las cuentas y que deben de ponerse al corriente. Bueno, aquí el presidente no es que esté pecando de ingenuo, no es de que no los quiera quemar. Dice, de repente, puede que sus contadores, no, si saben, si era con ventaja presidente, o sea, se lo avienta. Quien no conoce al presidente piensa que el presidente, ay, creyó que eran buenas personas. No, simplemente que el presidente aborda el tema desde un posicionamiento ético, porque eso es lo que les falta en el periodismo, alodo, ética, y dice, sí, caray, ellos deben tanto dinero al fisco. Pero eso sí, hay que decirlo también. Deben dinero y aquí se les perdonó la vida, únicamente paguen lo que han generado en este sexenio. Y está bien, ahí está, el punto de referencia. Que sepa Salinas que no es una rencilla personal. Allá sale Salinas Pliego y dice, no, pero vean cuánto están robando de los apoyos que dan a los adultos mayores. Eso a usted no le compete. Usted no es juez ni parte. Es un empresario, si acaso. Pero revisar la corrupción del gobierno es responsabilidad del mismo gobierno y de las denuncias que se interponga. Si usted sabe de algún desfalco, que lo denuncie, pero que no venga a mentir, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Los preceptos de la 4T parece no quedar claro en estos empresarios, amigos, amigas. Y pues bueno, vamos a ir dándole fin a esa transmisión. Agradezco que compartan, que le den manita arriba y que se suscriban a este canal. Mi nombre es Iber Alejandro. Es un gusto compartirle.